Para evitar que la cuarta ola de contagios por COVID-19 afecte más a la población, la Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene las acciones de supervisión para que en el transporte público se respeten los lineamientos establecidos por el Consejo Estatal de Salud. Debido a que las unidades solo tienen permitido una ocupación de pasajeros de hasta el 70% de su capacidad, la titular de la dependencia estatal, Luz María Vázquez Ávila, recordó cuáles son las sanciones que se podrían aplicar. La infracción y desde luego también decirles que eso también está en la ley, después de tres infracciones puede haber una suspensión, después de tres suspensiones puede haber una cancelación de la concesión. Entonces eso es algo que ya los profesionarios y los promocionarios tienen conocimiento y pues ahora sí que también hemos recibido apoyo de ellos en ese sentido con las medidas restrictivas. Por lo anterior, la Secretaría tiene la responsabilidad de verificar que se cumplen las medidas establecidas como que el chofer y pasajeros porten cubrebocas y se sanitizan las unidades constantemente. Nosotros de manera diaria hacemos esa supervisión al transporte, repito, no solamente en tiempo de pandemia, sino de manera permanente. La Secretaría de Movilidad y Transporte invitó a los usuarios a denunciar cualquier incumplimiento a las líneas telefónicas 246-46-529-76 o 246-46-529-60 ext. 3303 para que la dependencia haga la revisión correspondiente. Con información de Lorena Temolcin, Ahora Noticias.